El proyecto Yacuñán, Camino de las Aguas, ya es una realidad. El 1 de septiembre inicia la caminata desde Pomacochas hasta Chachapoyas y el 5 de septiembre, por ocasión del aniversario de la fundación de nuestra ciudad, se inaugurará este gran proyecto histórico que busca dinamizar la economía de los pueblos de nuestra región a través del turismo. Desde 1987 con Daisy hemos tenido el privilegio de recorrer cada uno de los 24 departamentos del Perú y hemos visto muchas maravillas, pero en ninguna otra parte hemos visto algo como el Yacuñán, el Camino de las Aguas, aquí en Amazonas. En una caminata de reconocimiento desde la laguna Pomacochas, hemos visto ya una maravilla. Empezando por la laguna, los paisajes por todo el camino, las cataratas, cañones, pituras rupestres, puestos arqueológicos, ríos, en realidad una ruta magnífica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!